Estamos esperando que sean las 13.40 Qué chingo esto pasó con ti, cabrón Oh yeah El vato es bien pedo, un puttero de hambre Muy impresionado con toda la ciudad Sí, la gente está chingón Muy bien Muy bien Bien apretados Vamos a echarnos un pedito Joaquín caca, güey Así, aquí arriba, aquí arriba Aquí estamos grabando a la ciudad de México Así se saluda a la gente encima ¿No? 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 ¿No le manda saludos? Excelente ¿A mí me habló, eh? Sí Sí No, gracias Adiós Adiós N home Felicidades, cumpleañero, valió, pegad este y me va a pasar ¡Muchas fechas! ¡Muchas fechas! ¡Muchas fechas! ¿Muchas fechas! ¡Muchas fechas! ¡Muchas fechas! ¡Nice! ¡En serio! Con todo ahí... I'm ready to fall down to the fire To serve my condemn Good morning everyone ¿Qué piensas un día después? Nada, queremos ir a sus flats Buscando que se se meta a bañar Seguinando Digan adiós a los taquitos Adiós ¿Qué pedo Frank? Andate Ahorita ya sabes Son las 10 por acá Mientras... ¡Uy! Una nena